¿Cómo elegir una tarjeta de crédito que nos convenga a nosotros, que no nos ponga tan en peligro también, y qué tan recomendable es, por ejemplo, tener una tarjeta de alguna de estas tiendas comerciales? Hemos visto que algunos emporios ofrecen sus tarjetas con varios descuentos. ¿Y qué tan recomendable también es tener de ya un banco, una entidad financiera? Mira, lo primero que hay que tener claro es que no deberíamos tener 5 tarjetas, 6 tarjetas, es un disparate. Deberías tener una tarjeta de crédito o máximo dos. ¿Cuáles dos? La primera de la entidad financiera donde le pagan el sueldo. Normalmente mi sueldo me lo pagan en un banco o en una financiera. No, ya, la tarjeta de esa entidad. ¿Por qué? Por dos razones. La primera y más importante, porque puedo amarrar el pago de mi tarjeta a la cuenta sueldo. Entonces puedo hacer que se pague automáticamente la tarjeta y ya no dependo de mi buena memoria. Porque ya lo he escuchado varias veces. Uy, ayer mencioné mi tarjeta, me olvidé pagarla. ¿No? Y te reporta como moroso en el sistema financiero, te cobran tasa moratoria. Entonces terminas pagando de más y encima calificándote mal como un mal pago. Y la segunda razón es porque podría aprovechar pues alguna oferta, ¿no? De alguna buena tasa de interés para alguna promoción que a veces te dan los bancos donde te pagan el sueldo, ¿no? Amarrado a la tarjeta incluso. La primera, la tarjeta de identidad no te pagan el sueldo. Y la otra, si es que tengo una segunda, como máximo, debería ser de una casa comercial, de un centro comercial, de una tienda de supermercados, de una tienda por departamento, de una casa comercial que yo frecuente, de la que más frecuente, ¿no? Para aprovechar las ofertas, pues, de la tienda, ¿no? Jorge, pero es que yo quiero aprovechar todas las ofertas de todas las tiendas. Ya, pues ahí es tener cinco tarjetas o seis tarjetas y es un disparate, ¿no? O sea, si yo quiero aprovechar todas las tarjetas, bueno, yo saco la tarjeta A, mi mamá saca la tarjeta B, mi papá saca la tarjeta C, mi hermano la D, mi hermana la E, y entre los cinco nos prestamos la tarjeta. Porque yo no voy a sacar cinco tarjetas, es un disparate, ¿no? Entonces, de las que más uso yo, de esas saco y las demás, pues, pido a mi familia que saque una y nos la vamos prestando, ¿no? Con gente de confianza, obviamente. Esa sería la forma. Y en el caso de esta casa comercial, por ejemplo, nosotros deberíamos tener en cuenta en el contrato, al firmar, ver quizás cuál es la tasa, o qué es lo que nos están ofreciendo en cuanto a intereses, membresías, ¿qué exactamente debemos tener en cuenta también en este caso? O sea, al final, la tasa de interés que te cobra la tarjeta es referencial. O sea, a mí no me importa mucho, la verdad. O sea, porque la voy a usar inteligentemente. O sea, si la usas pagando todo a fin de mes, la tasa de interés no te interesa. Porque al final nunca la vas a usar. ¿Me sigues? Pero claro, si yo voy a usar en toda emergencia la tarjeta, sí me afecta la tasa de interés, ¿no? Tengo que ver también, obviamente, ahí si va a ser una casa comercial, pues, ¿cuál es la que más, a la que más sacudo, no? Porque no tendría sentido sacar una tarjeta de una tienda a la que no voy, ¿no? Para aprovechar justamente las ofertas, las promociones de esa tienda que yo frecuendo, ¿no? Iría por ese lado, ¿no? Y pensar, evidentemente, en utilizarla todos los meses. Porque la mayoría de tarjetas, tanto bancarias como de casas comerciales, cuando no la usas todos los meses, te cobran una comisión que se llama membresía, ¿no? Y esa comisión puede ser de 50 soles al año, que se cobra cada 12 meses, hasta 300 dólares, dependiendo del tipo de tarjeta. Entonces, si no la voy a usar permanentemente, mejor no sacarla. Y ese es el gran problema cuando uno tiene 5 o 6 tarjetas, cuando no las usa todos los meses, y las tarjetas que no va a usar todos los meses le van a cobrar la membresía.